Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Mi soledad sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Hoy que estás lejos Te quiero más y más 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza protesté Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriagué Con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza tropecé Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Suscríbete! 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 A mi triste corazón Ya no te lo siento Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó, por ella sufro Yo sin su amor, soy un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará Un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien no sepa amar Y mi corazón es un vagabundo Que en el amor, a veces se pierde Y mi corazón es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará Un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien no sepa amar Y mi corazón es un vagabundo Tiene apenas dieciséis Pero ya se enamoró Él a cambio de un beso Una flor le regaló Y ella se ilusionó Tiene apenas dieciséis Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Tiene apenas dieciséis Su corazón se enamoró Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Para sentir tanto dolor A ver esas palmas arriba A ver esas palmas arriba Aplaudiendo Cuando dijiste aquel día Cuando dijiste aquel día Que así era la vida Que tenías que compartir Que tenías que compartir Solo no tengo de ti Solo no tengo de ti Una fotografía Soy malo y duro Soy malo y duro Soy malo y duro y duro y duro Soy malo y duro y duro y duro Y solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no te voy Solo tengo desonación Ya se cansaron A ver queremos esas parmas arriba aplaudiendo Estías pasaré mirando tu retrato Y también pediré que porque te vaya bien Palabras Solo siento mucho dolor Siento amor, mi perdidón Está querido mi corazón Otra vez Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no te voy Solo tengo desolación Sin tu amor ya no te voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita Que fue escrita Con mis lágrimas Lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Más no me quejo Me lloraba Me lloraba Mi amor A cada momento, a cada momento Pienso en ti Te busco en el viento De aquellos lugares Que solíamos ir Aunque no te vea Aunque no te tenga Tú estás aquí A cada momento A cada momento Me aferro a ti Que lejos te has ido A mi gran distancia Trae él a mí Tantos recuerdos Vienen a mi mente Me hacen sufrir Y cómo te va Y cómo te va Desde que te fuiste Todo ha cambiado Ya nada es igual Y cómo te va Y cómo te va Seré paciente Toda la vida Te voy a esperar Música 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 A cada momento, a cada momento Vives en mí Te llevo en mi alma Te llevo en mi mente Cada día más Quítame esta pena Que siempre me agobia Por no verte más ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Desde que te fuiste Todo ha cambiado Ya nada es igual ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Ser paciente Toda la vida Te voy a esperar ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Nada me importa si tú no estás Pues yo nunca te voy a olvidar Con mis amigos no quiero estar Ni mis caseros ya quiero escuchar Nada me importa si tú no estás No me dan ganas de ir a pasear En el cine no quiero estar Pues todo me hace recordar Cuando tú estabas Como un pajarillo quisiera volar Cruzar el cielo Poderte encontrar Porque tú Solo tú Borrarás Mi soledad Como un pajarillo Yo quisiera volar Abrir mis alas Volverte a abrazar Porque tú Solo tú Me darás Felicidad Nada me importa si tú no estás Ya no quiero reír Ya no quiero reír ni cantar Abandonado no quiero estar Dame un poquito así de piedad No podré soportar Como un pajarillo quisiera volar Cruzar el cielo Solo tú Solo tú Porque tú Solo tú Borrarás Mi soledad Como un pajarillo Quisiera volar Abrir mis alas Volverte a abrazar Porque tú Solo tú Me darás Felicidad Felicidad ¡Suscríbete al canal! Aquí en mi libreta guardo yo tu nombre Y una flor marchita murió de sed Hoy las primaveras parecen invierno sin tu amor Aquí en mi libreta tengo los poemas Que nunca termino jamás de leer Y en mi viejo libro tengo yo la fecha de tu adiós En aquel café donde me gritó Lo nuestro acabó Vete por favor no vuelvas más O en aquel café donde yo quedé Lleno de dolor dejo de latir mi corazón ¡Suscríbete al canal! Aquí en mi bolsillo guardo aquel cassette Que me regalaste llena de emoción Y me dedicaste siempre con cariño una canción O en aquel café donde me gritó Lo nuestro acabó Vete por favor no vuelvas más No en aquel café donde yo quedé Lleno de dolor dejo de latir mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? Aquí tus besos, tus caricias le darás ¿Dónde estarás? Jamás te olvidaré Como un fantasma yo pagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida yo te entregué ¡Gracias! 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 En la noche de luna cualquier empezó la tragedia Ellos eran unos novios, eran Juan y su novia Los muchachos estaban tomados, agresivos Con instinto salvaje quisieron dañar Y a buscar de su novia Juan quiso salvar a su amada de pronto un puñal Se clavó mortal en su espalda Los chicos de la banda huyeron asustados Inundando la calle de sangre de dolor Y ella le gritaba no te mueras mi amor Los chicos de la banda jamás tendrán perdón Juan cayó de brustes partido el corazón Ella rezaba por el honoración ¡Suscríbete al canal! Los chicos de la banda huyeron asustados Inundando la calle de sangre de dolor Y ella le gritaba no te mueras mi amor Los chicos de la banda jamás tendrán perdón Juan cayó de brustes partido el corazón Y ella rezaba por el honoración Y gritos aquí y gritos allá Y muchas sirenas se oyen al pasar Y gritos aquí y gritos allá Una triste historia y un funeral ¡Suscríbete al canal! 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 Por no tener dinero Ella me abandonó Por unos tantos pesos Su alma ella vendió Los pobres van al cielo Las lágrimas al mar Y la mujer que quiero No la puedo olvidar Los pobres van al cielo Y siempre sufren más Yo traeré su consuelo Cuando se sabe amar Música Yo no le di riqueza Pero le di mi amor Odiaba la pobreza Nada pude hacer yo Los pobres van al cielo Las lágrimas al mar Y la mujer que quiero No la puedo olvidar Los pobres van al cielo Y siempre sufren más Yo haré su consuelo Cuando se sabe amar Música Sin que andas triste y sola, llorando por las calles Que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo Cuando te sientas hoy extraña, te caminando así a solas Porque nadie siempre te daña, cuando se entrega toda el alma Que nadie te ama ese llanto, que yo no tienes ilusiones Que no existe el consuelo, para tantos desamores Deja de llorar, la vida no siempre es igual Deja de llorar, quizás un día comprenderás Que hay amores que engañan Deja de llorar, tu dolor marchitará Deja de llorar, la tristeza se irá Tu corazón sanará Un saludo para todos los sonideros De sus amigos, los sanos Dice que andas triste y sola, llorando por las calles Que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo Deja de llorar, la vida no siempre es igual Deja de llorar, quizás un día comprenderás Que hay amores que engañan Deja de llorar, tu dolor marchitará Deja de llorar, déjate llorar Deja de llorar, la tristeza se irá Tu corazón sanará ¡A ver esas palmas arriba! Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan que incidenar No sé qué hacer para ayudar No sé qué hacer si tú estás Día con día desespero más y más Pero ese núcleo se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Sin mi herida tú sanarás ¿Cómo dice? A ver un poquito más fuerte Si un día pienso regresar por ti mi amor voy a esperar Todos En esa banca esperaré todas las tardes mi amor A ver no se ven esas palmas arriba aplaudiendo ¡Venga! ¡Venga! Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo amor mío donde estoy ¡Venga! 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 No es que existen Si la quiero es, de eso no te mueres Porque no la tienes a tu lado más Si la quiero es, de eso no te mueres Si la razón, con tu corazón Me enlúdame, dile que exista vez Si la quiero es, de eso no te mueres Si la quiero es, de eso no te mueres Porque no la tienes a tu lado más Si la quiero es, de eso no te mueres Si la quiero es, de eso no te mueres Si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar, ya no estás Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, creo escuchar La noche es fría, al sol No habría más El sol, desde que tú no estás No estás violando esto ¿Dónde estarás? Encha tus lápносos Y yo a tus lápidos mis caríces Te tarás Y en el brazo aquí, cada recuerdo es un martirio para mí Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar La noche es fría, solo no habría más el sol Desde que tú no estás llorando estoy La noche es fría Amiga, sabes cuánto la quiero Y de su amiga gracia, ve y explícale Amiga, que me has visto sufrir Que te has visto yo jurar, corre y cuéntale Amiga, búscala, convéncela Amiga, ella es un hombre igual que yo Por este adiós Amiga, ella está resentida Por esta herida, yo no soy hombre malo Libre pronto, amiga mía Amiga, ella es un hombre igual que yo Amiga, ella es un hombre igual que yo Amiga, ella es un hombre igual que yo Amiga, dile que lo lamento, y que me arrepiento de haberla herido. Amiga, búscala, convéncela, ella sufre, igual que yo, por este adiós. Amiga, ella está resentida, por esta herida, yo no soy hombre malo, dile pronto, amiga mía. Amiga, ella está resentida, por este adiós. Nunca pude olvidarme de ti, nunca pude arrancarte de mi alma, si yo siempre pensaba en ti. Cuando alguien de amores me hablaba, nunca pude olvidarme de ti. En mi cuarto a veces lloraba, y cansado de tanto sufrir, la muerte al cielo imploraba. ¿Por qué me dejaste cuando más te amaba? ¿Por qué me olvidaste? A ver... A ver, queremos oír su canto, venga. ¡Vamos! 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 Te amo Nunca pude olvidarme de ti En mi cuarto a veces lloraba Y cansado de tanto sufrir Que la muerte al cielo imploraba ¿Por qué me dejaste cuando más te amaba? ¿Por qué me olvidaste? Un poquito más fuerte Hoy quiero que sepas Que todavía te amo Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Se le ocurrió el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Soñamos con hijos Que nos robó la plata Ella, ella ya me olvidó Se la sabe Si no puedo olvidarla Ella, si no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó Y yo, si no puedo olvidarla De aquellas naminatas Junto a la costanera Y el niño que miraba Ella, ella ya me olvidó Y yo, si no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Y yo, si no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo, si no puedo olvidarla Yo se la recuerdo ahora Qué bueno recordarla Si no puedo evitarla Si no voy a dejar la primavera Y si no puedo olvidarla Se la lleva a la arena Illya, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Y yo solo puedo olvidarla